Víctor Hugo Morales, periodista y relator de fútbol, festejó que en Cuba se haya vacunado al 90% de las personas, a pesar del bloqueo económico que padece por parte de Estados Unidos. Sin embargo, no hizo mención a la gravedad institucional que viven los ciudadanos cubanos y que muchos han abandonado el país por la falta de alimentos y medicamentos. Muchos no ven el heroísmo de Cuba, que ya vacunó por completo al 90% de la población mientras vive bloqueada, lo pueden creer, expresó el locutor uruguayo, ocultando la crisis humanitaria y económica que vive el país hace tiempo, donde la libertad de expresión es nula. Según datos de la ONU, en el 2019, inmigraron 1.654.684 por la decadente situación. No vemos esa presencia de Rusia en Ucrania, y mucho menos vemos que es igual a la de Estados Unidos en la guerra que, le declaró a Venezuela como Cuba, esa es una guerra, una guerra económica, explicó Morales faltando a la verdad. No hay ningún tipo de bloqueo económico en Cuba o Venezuela, sino que se trata de un embargo internacional por no cumplir con el pago de la deuda y por el constante ataque a las empresas norteamericanas. Un país es incapaz de producir todo lo que necesita para vivir en un mundo globalizado, por lo tanto, el comercio con otros países es fundamental. El sistema comunista de Cuba imposibilita la libertad en todo sentido y se sostiene en gran parte gracias a las donaciones que recibe de distintos países como Rusia, China, Vietnam, México y Nicaragua. Frente a esto, el periodista no hizo ningún comentario. Morales tampoco vociferó que organizaciones civiles de familiares cubanos en el exterior trabajaron para avanzar en la donación de 6 millones de dosis a la isla. La nación vive bajo una dictadura que gobierna, desde 1959, sin ningún tipo de elección democrática. Los cubanos no pueden hablar mal del régimen y las veces que hubo votación solo, se permitió partidos socialistas en las listas. Los cubanos no pueden hablar mal del régimen y las veces que hubo votación solo, se permitió partidos de su belleza. Los cubanos no pueden hablar mal del régimen y las veces que hubo votación solo, se permitió partidos solucionarios de los ciudadanos en las que se integran las fuentes, los ciudadanos en los ciudadanos en las cámaras. Gracias por ver el video.